Hola, buenas tardes, Luis Ángel. Estamos en este día de abril 9 del 2021 haciendo la entrevista de cómo ha afectado el COVID-19 en la comunidad de San Antonio, Texas. En esta tarde estamos con el señor joven Luis Ángel y nos va a comentar sus experiencias. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada agradecerte por la consideración en esta entrevista y como lo has dicho, mi nombre es Luis Ángel. Soy un estudiante en la Universidad de Texas en San Antonio. Estoy consiguiendo mi maestría en educación bicultural bilingüe y a la vez soy maestro en educación del grado 9 al 12. Muy bien. Y Luis, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? Tengo 26 años. Muy bien. ¿Y dónde naciste y dónde creciste? Yo nací en México, en el estado de Jalisco, un pequeño pueblo llamado Jesús María. Ahí crecí durante mi infancia y me mudé a San Antonio a los ocho años. Desde los ocho años he viajado para atrás a México y vengo, pero he vivido en San Antonio desde entonces. ¿Y cuáles son las actividades que haces de día a día? Por ejemplo, tu trabajo, tu escuela, tu casa. Pues mis actividades, mi rutina de lo que se dice de día a día sería el trabajo de lunes a viernes, como he dicho, soy maestro. Al salir del trabajo me voy a la casa, obviamente como, ¿verdad? Y en mi tiempo libre, cuando no tengo mucha tarea, pues salgo a correr, juego con mis sobrinos, hago deporte. Y obvio, cuando tengo tarea de la universidad, hago la tarea. O cuando tengo clase, voy a clase. Muy bien. ¿Dónde vives y cómo es el vivir ahí? Vivo a las afueras de San Antonio. Como diría mucha gente, vivo en el rancho. ¿Cómo es el vivir ahí? Es algo muy placentero. Vivo, no a toda la gente le gusta vivir a las afueras de la ciudad, pero a mí me encanta, me encanta la naturaleza, no escuchar tanto ruido como de coches, ambulancias y todo eso. Entonces, es muy placentero para mí. ¿Y cómo describirías a tu familia? Mi familia. Mi familia, ¿cómo la describiría? ¿Con un adjetivo o...? No, como tú quieras, pero bueno, sí. Sí, mi familia, pues, déjame decirte, primero que nada, es muy grande. Tengo 11 hermanos y de sobrinos, pues, ya ni me meto. Igual, primos, tíos, ya perdí la cuenta. Entonces, mi familia es muy divertida. Eso es algo que, pues, no sé si sea porque tengo una familia muy grande, pero, pues, es muy divertida los fines de semana normalmente. Tenemos comidas, ya sea el domingo, ya sea el sábado, y, pues, la pasamos bien. Bien. ¿Y qué es lo que te ha formado como persona? Bueno, hablando de la familia, pues, te diría que, pues, la familia, este, mis padres, este, las amistades, y eso, pues, más que nada la familia. Yendo para atrás a la familia, pues, ellos me han, me han sacado adelante con sus palabras, me motivan, con todo eso. O sea, gracias a ellos soy quien soy hoy día. Muy bien. ¿Qué quieres que la gente sepa en este momento de ti? Que, a la gente que no me conoce, perdón. Sí, bueno, a la que te conoce también, y a la que no te conoce, pues, sería bien saber. Pues, nada, que, que soy, este, una persona amable, este, simpática, este, pues, que me gusta mucho estudiar. No sé, algo más. Me ayudas que eres maestro, ¿verdad? Eres maestro de español. Bueno, pues, como a los que no me conocen, pues, sí, que, que soy maestro de español, este, me encanta lo que hago, este, soy feliz, y, y nada, que, que estoy aquí para motivar a futuros, este, doctores, maestros, enfermeros, etcétera. Muy bien, muy bien. Bueno, yendo un poquito, ah, entrando un poquito a lo que son las preguntas del COVID, ¿cómo te sentías a mediados de marzo del año pasado, cuando, eh, tu vida comenzó a cambiar a causa del COVID-19? Cuando comenzó el COVID, bueno, pues, era una sensación de, de, de sentirse como perdido, porque era algo nuevo que no muchas personas, bueno, que, que muchos o mayoría de nosotros no habíamos experimentado, este, era una, una sensación de, como te he dicho, de, de, de sentirse perdido, como no saber qué hacer, qué es, qué está bien, qué está mal, con, con las nuevas normas que se habían impuesto en, en aquel entonces, y, y, qué es lo que vendría. Muy bien. Y, ¿cómo cambió tu vida en cuanto a eso, en esos primeros meses? Radicalmente, este, cambió de un día para el otro, este, como bien lo, como lo he mencionado antes, este, soy maestro y, y, y de la noche a la mañana tuvimos que parar clases, eh, continuar con clases, eh, tuvimos que adaptarnos a un nuevo formato. Ahm. Un gran cambio, este, entonces. Es. Pues eso. Un cambio radical, porque, pues, no iba a ser, no, no, no podemos enseñar, este, a los estudiantes con, con todo lo que se dice, con todo el sabor de lo que es, eh, la enseñanza. Entonces, tuvimos que adaptarnos todos, este, no nomás yo, sino que muchos maestros nos tuvimos que adaptar, eh, enseñarnos a nosotros mismos sobre los nuevos formatos, sobre, eh, clases en vivo virtuales, y muchas tareas virtuales, eh, hay, hay, hay varios maestros que, que no, no están muy arraizgados a, a la tecnología, entonces, eh, sí que fue muy complicado para algunos otros, eh, y eso. Bien, y, este, so, entonces, en tu, en tu distrito escolar, puedes, el cambio vino después de, 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 que fueron las vacaciones de primavera, no regresaron o, o empezó. En mi distrito no regresamos, este, de hecho, el, de hecho, yo me encontraba en vacaciones cuando se anunció, me encontraba fuera del país, este, en México. Eh, me encontraba fuera del país cuando se dio el anuncio de que no íbamos a regresar la semana entrante a clases, entonces, eh, bueno, pues yo me dije, bueno, me doy otra semana de vacaciones, ya que, pero, no, es decir, yo me regresé y, y, pues, seguimos con juntas virtuales aquí en, en, desde casa, en pocas palabras. Y, 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 te, te veniste luego de México para, para acá, para San Antonio en ese tiempo. Sí, este, como, como era, era la semana de, de spring break, como se le dice, yo fui una semana de vacaciones a México y, pues, de hecho, creo que fue un día antes, no, fue, fue el viernes, yo me vio a regresar el domingo, fue el viernes cuando se, se me anunció que, que no íbamos a regresar a cárcel, a clases, a clases presenciales, entonces, yo, como quiera, tenía mi boleto pagado, me regresé, este, y continuamos, los maestros continuamos trabajando desde casa con juntas virtuales y ya una semana después se reanudaron las clases virtuales. ¿Y qué sentías en esas primeras semanas? Bueno, me has mencionado que, que sí fue mucho, a lo mejor entrenamiento en cuanto a tu escuela y distrito, y cómo te sentías tú en cuanto a este nuevo reto probablemente que venía? Era una frustración, ¿sabes? Este, trabajo en un distrito de bajos recursos y muy pocos estudiantes tienen el acceso a tecnología, entonces, era un gran reto, como lo he dicho, era un gran reto para uno como maestro, y más para los estudiantes, porque no tenían los recursos para poder completar tareas, para conectarse en vivo, para, para pedir ayuda y eso, entonces, era, era, era un, una sensación de frustración en ese momento, no poder ayudarles. ¿Y, y, y se hizo algo en cuanto a la escuela o el distrito hizo algo para, para, para poder a lo mejor tal vez los estudiantes tener acceso a internet o a una computadora, una tableta, una computadora? Claro, desde luego, desde luego, este, se nos pidió a los maestros hacer encuestas, a los estudiantes llamar por teléfono, no, era, esa, esa era otra cosa, este, vivíamos pegados al teléfono, los, nosotros, bueno, yo vivía pegado al teléfono tratando de comunicarme con, con estudiantes o con sus padres, guardianes, entonces, este, el primer paso que hizo el distrito fue hacer encuestas, quién tiene, quién no tiene acceso a, a tecnología, este, cualquier tipo de tecnología, ya sea, un teléfono, una tableta, laptop, y, y segundo, si tenían acceso a internet, entonces, ese fue el primer paso, hacer encuestas sobre quién tiene acceso a quién no, y, y luego, pues, de ahí, ya el distrito pudo, bueno, ya había ordenado el distrito más dispositivos para, para darle estudiantes, y, y ya una vez con las encuestas, eh, se le pidió a estudiantes que, que vinieran por una, una laptop, este, un, una, una tableta, este, más escasos, pero sí que los hubo, este, acceso a un, a un hotspot, entonces, esos fueron los pasos que, que dio el distrito para que el estudiante tuviera acceso a, a algo. Bien, y, ah, bueno, en cuanto a lo que me has mencionado, ¿verdad?, de, de, los estudiantes estaban, vaya, como, acostumbrados a enviar su trabajo en línea, en, o sea, ya sea, en una plataforma, a lo mejor, Google Classroom, que probablemente se, sabía, se, se usaba, pero no estaban, bueno, todos, los, la mayoría de los maestros no estábamos acostumbrados a, a tener todo al cien por ciento en Google Classroom, o en, o todo en línea. Sabes, este, eso pasó, este, con muchos maestros de, de comentarios aquí en, en mi distrito, que, que sí era, era, era un reto para ellos. Para mí no fue tanto un reto, porque, eh, durante el año escolar, yo, aparte de darles actividades en papel, este, yo llegué a usar lo que es el Google Classroom, como plataforma, este, durante el año, les mandaba trabajillos, este, aquí y allá, no, no lo hacía tan seguido, vamos, este, pero, sí, les, yo, yo los tenía ya acostumbrados, este, lo hacía quizás a veces cada dos semanas, les ponía, hicieran algún tipo de proyecto, este, una presentación, entonces, lo que son, los que eran mis estudiantes, que me conocían, ya, 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 ya estaban acostumbrados a lo que era el sistema de Google Classroom. Sí. Qué bien, qué bien. Y, bueno, en cuanto, en cuanto, regresando un poquito a lo que era la vida normal, antes del COVID-19, y podemos hacer referencia aquí con, también con tu trabajo con la escuela, ¿qué, cuál era, qué era lo normal, y qué era lo, y qué es lo que ahora, después del COVID-19, ha sido un poco más, vaya, como complicado? ¿En qué aspecto? ¿Qué, qué, qué es? Ah, bueno, si hablas, si nos enfocamos en, como en educación, antes del, del COVID-19, las cosas que hacías probablemente con los estudiantes, trabajos o actividades, y ahora, bueno, ya me lo has mencionado ahora, que era, usas más, pues, 100% tecnología, y en cuanto a tu vida personal también. Bueno, en, en el aspecto del trabajo, pues, fue, fue, fue un, un cambio, fue, y fue, que fue difícil, este, ahora se enseña, pues, como lo pueden ver a mis espaldas, son, hay escritorios con flexiglas, entonces, la interacción entre los estudiantes tuvo que disminuir, cuando ellos, yo los, este, ellos hablaban mucho en mi clase, no, no de que hablaban, sino de que, yo los ponía a hablar en español, y, y, para que practicaran su español entre ellos, entonces, estaban muy frecuentemente hablando entre ellos, muy cerca, cercanos, y, y es algo que hoy día, pues, hasta, hasta el día de, hasta el día de hoy, no, no, no he podido concretar, lograr hacerlo de nuevo por, por la distancia, este, y, hablabas de, de lo personal, este, que si, que ha sido diferente en, en mi vida personal, este, pues, es lo mismo, este, no, no he podido llevar una vida normal, como antes, este, hay muchos lugares a los que no se puede ir, este, fiestas, este, en, en, claro, que se, se hacen fiestas, este, hay gente que hace fiestas, pero, en mi caso, en mi casa, si acaso, hacemos comidas muy pequeñas, con solamente la familia, entonces, estos cambios, pues, se, se, se pueden ver en, en muchos casos, ¿verdad?, pero, la interacción social, ha, ha, ha cambiado mucho. Muy bien, y, ¿cambió tus planes en los primeros meses de la pandemia? Si estaba, ya era, es, bueno, estabas en México, mencionas, pero, si acaso, tenías planes para lo que era el verano del 2020, tuvieron que cambiar los planes debido, o, bueno, quizá, ¿verdad?, debido a la pandemia? Fíjate que, sí, ahora que lo mencionas, este, en el verano, yo tenía planes de, de viajar, tenía planes de, de, de hacer dos viajes, este, un viaje, pues, yo planeaba ir a, a estudiar al extranjero, no se hizo, pues, se cancelaron todos los programas de, de la universidad, este, ese fue un cambio, no, no poder estudiar en el extranjero, claro, que, aún tomé otro, otro curso, fue virtual y fue en la universidad, pero, este, lo que era el, estudiaron en el extranjero ese verano, totalmente fuera de los planes, y, y, aparte, pues, cuando regresara del viaje, yo también tenía planeado viajar aquí en, en el país, tenía planeado ir, o, o, este, a, bueno, no, no tenía un lugar en concreto, pero tenía planeado ir a, o a Las Vegas, o, a, a Miami, entonces, se canceló, entonces, sí, mis planes, se, se vinieron abajo, debido a la pandemia. Bien, y, ¿qué es lo que te preocupaba durante ese, bueno, todavía podemos decir esta pregunta, qué es lo que te preocupa en cuanto a esta pandemia, desde que empezó hasta hoy? Bueno, pues, quizás, la, la mayor preocupación, igual que cualquier persona, este, infectarse, gracias a Dios, yo, pues, no he salido infectado por el coronavirus, pero, sí, esa es la mayor preocupación, y, más aún, este, el miedo de, de que si me llegó a infectar, este, que, que se infecte alguien de mi familia, este, pues, si yo me infecto, pues, bueno, este, yo, yo me hago responsable de mí mismo, ¿verdad? Pero, si, si yo llego a infectar a alguien de mi familia, o alguien de mi familia, si llega a infectar, este, eso, eso es, este, lo que me preocupa más, este, tengo una tía que ha fallecido, este, desafortunadamente, es, ha sido parte de esos números, de, de esa estadística de, de, del coronavirus, y, aunque no fui muy apegado a ella, sí, sí duele, este, no, es, es un dolor que, que es peor que, que si hubiera sabido que, digamos, que fue una muerte natural, que, digamos, no, no sé, es, es, es que parte, es ser parte de una estadística y, y, y eso, pues, no, no más, o sea, eso, este, eso es algo que me preocupa, porque pensar, te, te, te hace reflexionar y pensar en que, qué sí le pasa a tu hermano, qué sí le pasa a tu tío, este, a, a tu primo, a, a tus padres, a tus abuelos, si tienes abuelos, entonces, pues, yo no tengo abuelos, pero, hay muchas personas que sí, entonces, eso es la, es la mayor preocupación que, que, que le dé a uno el coronavirus, o peor aún, que se lo llegue a pasar a alguien más de su familia. Sí, bien, y en cuanto a eso, bueno, me mencionaba en tu familia, verdad, pero, ¿afectó el COVID-19 a compañeros en tu trabajo? Sí, este, en el trabajo, hoy día, pues, se hacen las pruebas de coronavirus cada semana, cuando todo esto empezó, claro, no, no había esos recursos ni nada, pero, sí, este, hoy día, este, ha habido varios, no digo muchos, pero, sí, sí, que yo sepa, ha habido varios compañeros de trabajo que se han, o infectado por el coronavirus, o que han perdido a un ser querido por coronavirus, entonces, es, es algo entristecente, es algo que lo entristece a uno, y, y, pues, peor, este, no nomás, digamos, compañeros del trabajo, sino estudiantes de uno, este, me ha tocado estudiantes que, que llegan, y que me platican, hoy, perdí a mi abuelo, en el coronavirus, perdí, perdí, perdí a mi papá, entonces, es, es, es una impotencia, escuchar lo de, de los estudiantes, que ellos tengan que pasar por esto. Muy bien. Y, bueno, ¿qué creías que iba a pasar con tu trabajo en el futuro, o con el trabajo de otras personas? En aquel entonces, en el presente. Bueno, si empezamos desde. ¿Cuándo empezó? Sí, desde empezó, hasta a lo mejor ahorita podemos, a lo mejor, dividir en partes esto. Claro, este, pues, nada, este, cuando todo esto empezó, pues, como seguimos en el trabajo, este, nos, como, como lo he dicho, nos tuvimos que reacoplar a un nuevo sistema. Yo, la verdad, no, no me sentí en, en un, no me sentí en un punto en el que, que perdería el trabajo por, mucho menos, por el coronavirus, este, sino que pensé que simplemente nos teníamos que regenerar lo que era la forma de enseñar, este, como bien lo hemos hecho ya hoy día. Este, creo que hay mucho éxito allá afuera con muchos maestros. Y qué, 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 qué pienso que puede pasar en el futuro con mi trabajo, pues, nada, quizás el próximo año escolar que continúe como estamos ahorita, o quizás un poco más normal, porque, pues, hoy día ya recibo estudiantes presenciales, y también tengo presenciales, estudiantes virtuales en vivo, lo que se le dice, este, conectados, sincronios y asincronios. Entonces, pienso que el próximo año escolar en agosto pueda continuar así, no, no creo que obliguen a estudiantes regresar en persona. Entonces, quizás pueda que haya más estudiantes en persona, pero aún, aún habrá esos estudiantes que estén en casa. Y ahorita es, ahorita tienes, tienes un mínimo de estudiantes ahí, o es, es, digamos, un 10 por ciento. Este, este, registrados que tienen que venir, porque que vengan es otra cosa. Tengo algún 70 por ciento por clase, y que vienen algún 60 por ciento, este, por clase. Este, este, tengo algún promedio de 30 estudiantes por clase, y, y tengo, este, 15 estudiantes que vienen en persona, alguna, una que otra clase, creo que son dos clases en las que tengo un número más bajo, que son como 10 estudiantes, y otras 17, 18, entonces, más o menos, entre, bueno, te diría entre 50 y 70 por ciento de los que, que vienen. Y aún así tienes que enseñar presencial, y tienes que enseñar en. Así es, este, a la misma vez que estoy enseñando los estudiantes aquí presenciales, tengo que estar enseñando a los estudiantes virtuales en vivo. Entonces, tienen que estar ellos conectados, y, y participar, este, participar con, junto a, a la misma vez que, que con los estudiantes que están aquí en persona. Bien. Y, ¿cuál era tu preocupación acerca del avance de la economía? Pues, la economía, eh, dijiste mi preocupación, perdón. Sí, 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 sí. Este, pues, la pérdida de trabajos, este, yo, este, yo sé que, que, pues, ahorita tengo trabajo, y, y, y eso, y, que, pues, quizás el año que entra también, pero, pues, el, el futuro nada está asegurado, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la economía, quisiera que, que no, que no se fueran perdiendo más trabajos de lo que ya se han perdido. Que, pero a la, a la vez es difícil porque hay muchos trabajos en los que no se puede tener el 100% debido a, a la, a la pandemia. Entonces, que, que haya trabajos para todos y que, pues, los que están desempleados que, que, que busquen otras, otras formas de recrearse o algo para que, que, que la economía no se vea afectada. O sea, porque la pérdida de trabajo significa que, entonces, alguien no va a trabajar y esa persona que no está trabajando no va a aportar a lo que es a la economía, a los gastos, este, a todo. Bueno, has mencionado que, bueno, que tienes una familia muy grande. En cuanto a eso, ¿cómo el COVID cambió la relación con tu familia? Pues, te diré, en casa de mis padres, obviamente, por no, por, por miedo de todos sus hijos de mis padres, ¿verdad? Mis hermanos, este, por miedo a no, no infectarlos, este, todos usamos máscara, lo que es el cubrebocas, no, no máscara, perdón, cubrebocas, este, en casa de ellos, este, llegamos y, e inmediatamente, si no traemos máscara, ahí hay una caja, al entrar, ponte una máscara. En todo momento, en casa de ellos, se usa la máscara. Este, igual, este, lava manos, ahí está, lávate las manos. Bueno, si vienes de, si, bueno, si venía uno de la calle, no podía entrar a casa de mis padres sin antes, este, haber ido a su casa de uno y haberse luchado o algo para quitarse, este, cualquier tipo de posible infección. Entonces, la interacción social entre nosotros mismos cambió de, de la noche a la mañana. Este, no podíamos estar como antes, no, no estábamos, este, acá pegados, este, ay, mamá, te quiero, mami, papi, o esto. Entonces, la cercanía que teníamos antes se vino abajo en, en relaciones de, en relación de que no, no podíamos apapacharlos o, o eso. Bien, y, hubo, bueno, en este caso con las, con las familiares y con las amistades, hubo otros medios de comunicación que, empezaste a usar más, digamos, Facebook, a lo mejor WhatsApp, Duo. Sí, este, pues, bueno, de hecho, el, el que mencionaste, Facebook, no, pues, no, no tengo, entonces, WhatsApp, sí, me aferré mucho a lo que es el WhatsApp, a, a videollamadas, lo que es FaceTime, entre iPhones, este, Google Duo, lo, lo he llegado a usar, no con frecuencia, pero sí, creo que más que nada, estoy más aferrado a, al WhatsApp, porque tiene la facilidad de mandar mensajes y de hacer videollamadas con personas que, que estén hasta afuera, fuera del país, este, tengo dos hermanos en México, entonces, por ahí, por ese medio, me, me he llegado a comunicar con ellos a través de videollamada. Muy bien. Y, bueno, a, en cuanto a la comunidad, entrando un poquito al tema de la comunidad, ¿cómo crees que, coronavirus ha afectado a tu comunidad ha afectado a tu comunidad? Pues, el coronavirus ha afectado a, bastante a la comunidad, este, al igual que, que a mí, este, mi historia no, no es única, es, hay muchas personas con el mismo testimonio que el mío, obviamente, no con las mismas palabras o, o no con los, con las mismas cosas con las que yo estoy viviendo, pero con cosas muy semejantes, entonces, lo que ha sido la interacción social entre, entre ellos, entre ellos y otras personas, ellos y su familia, y trabajos, y, al igual, trabajos, muchos han perdido su trabajo, muchos han estado batallando con, con cosas, con necesidades esenciales para, para la alimentación, con pagar la renta, con, con cosas así, entonces, le ha afectado bastante esta pandemia a la comunidad. Bien, y, ¿cómo crees que la gente a tu alrededor, ya sea, cerca de donde tú vives, o donde tú regularmente, o sea, convives, ¿cómo respondió a la pandemia, o sea, al COVID-19? Este, pues, en mi casa nos acoplamos, este, a, a las nuevas medidas, a las nuevas restricciones, no solo por, porque eran restricciones, claro, sino por, por el bien de, de uno, por el bien de, de, de nosotros mismos, de, de querer, es seguir estando, seguir viéndonos unos a los otros, entonces, en lo que es, en, 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 en casa, en mi familia, este, nos acoplamos muy bien a, a la nueva normalidad, lo que era la nueva normalidad, y, pues, en, en, otros lugares donde convivo bastante, pues, en el trabajo igual, este, todos nos adaptamos a, a la nueva normalidad. Y, en cuanto a eso, ¿has hecho algún trabajo comunitario para ayudar a tu comunidad? Mira, por más que me encantaría, eh, hacer trabajo comunitario, no he podido, pues, el trabajo, este, me tiene, como te he mencionado antes, me tuve que, regé, igual que muchos maestros, recrearse, entonces, el trabajo no me lo ha permitido, quizás si, bueno, quizás si no estudiara también en, en la maestría, eh, quizás si, si tuviera, hubiera tenido esa oportunidad, pero, como estoy en ambas, en ambas cosas, en, la maestría y el trabajo, entonces, no se, no se ha dado. Bien, entrando un poquito a lo que es, eh, el tema de la salud, ya me has mencionado que, en tu escuela hacen el examen del, del COVID, del coronavirus, semanalmente, eh, ¿te has hecho tú la prueba? Honestamente, no me he hecho la prueba, por lo mismo, este, no porque, no quiera, sino que, me la vivo, metido en la computadora, este, las pruebas se hacen cada martes, después de, después de clases, entonces, los martes, yo me tengo que ir volando a la casa para la clase de la universidad, entonces, no se ha dado, no, no, no porque no quiera, sino que no se ha dado la oportunidad. Bien. ¿Te preocupa adquirir el COVID-19? Desde luego, aquí, aquí no le preocupa, pero bueno, este, sí, sí me preocupan bastante, creo que lo he mencionado antes, me, me, me preocupa bastante, este, infectarme, pero, pues, más que nada, este, si me infecto, infectar a alguien más, o, o que algún ser querido, se infecte, o, o muera peor. ¿Crees que el COVID-19 ha afectado a la salud mental de la sociedad? Desde luego que sí, y, te lo digo, porque tengo estudiantes, eh, tanto como en persona, como virtuales, que hacen comentarios sobre lo que está pasando, y, 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 de hecho, que han cambiado, ellos mismos lo dicen, que ellos han cambiado, desde entonces. ¿Y tú ves como este tipo de cambios positivos o negativos? Pues mira, hay un poco de todo. Hay estudiantes, bueno, personas en general, no solo estudiantes, que, 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 o sea, se, se le ve el lado bueno. Hay personas que, que debido a la pandemia, pues, claro, no pueden salir mucho, entonces, tienen más tiempo con su familia, cosa que antes no, no, no se tenían, no se daban el tiempo uno al otro. Entonces, hay muchas personas que hoy día están interactuando más como familia. Y, y bueno, lo, lo negativo, quizás, pues, este, regresando, pues, al tema mental, que, que la pérdida de algún ser querido le, le afecte mucho a, a, no a una persona, sino a muchas, este, tanto que, les da hasta depresión. Bien, y, bueno, gracias por este, este, comentarios. Y en cuanto a la tecnología, ya, ya has mencionado el rol de la tecnología en, tanto en tus clases virtuales de la universidad, y en el trabajo, y alguien en tu familia, aparte de, de, de ti, ha tenido retos en cuanto a la tecnología, ya sea clases virtuales. Desde luego que sí, mira, como lo he mencionado antes, vivo, a las afueras de la ciudad, en un lugar muy escaso para el internet, entonces, y, bueno, y no, no solo vivo yo, sino que, en esa misma área, somos vecinos mis hermanos, entonces, sus hijos han, han batallado bastante para, los estudios, para, en la escuela, entonces, al principio de la pandemia, batallaban mucho para tareas, para entregar trabajos, este, para aprender, es que, no es el mismo sabor, como se dice, no, no, no es, no es la misma, entonces, mis sobrinos han batallado bastante para, para aprender, y con el, con, y con acceso a lo que es la tecnología, este, poco a poco se, se fue mejorando la situación, este, el distrito en el que vivimos, les otorgó un hotspot, que, pues, es un, un internet, este, que se les otorga, y también se les, les, les dieron laptops, a los que no tenían claro. Y, bueno, en cuanto a las noticias, ¿verdad? ¿Dónde has estado viendo las noticias durante esta pandemia? Pues, televisión, obviamente, la internet, y, bueno, la verdad, no me aferro mucho a lo que son las redes sociales, pero, sí, de vez en cuando. Entonces, la televisión, este, el internet, y eso incluye, tanto periódicos, en el, en la internet, como, como, pues, sí, este más que nada periódicos. Y, ¿tú crees que, o que esto, cuál es tu opinión, más bien, de cómo los medios de comunicación han estado ocurriendo las noticias? Pues, creo que han hecho un buen trabajo, los medios de comunicación, en, en transmitir, el mensaje, de la realidad que se vive, y, en, en, ayudarnos, este, a ver, porque, obviamente, yo no vivo en Houston, entonces, si miro lo que, está pasando en Houston, bueno, pues, obviamente, no solamente está pasando en San Antonio, está pasando en Houston, en Dallas, en California. Entonces, han hecho un muy buen trabajo, para hacernos ver la realidad, de lo que es esta pandemia, y, y, con datos, no solamente que, que digan, sino que, que nos dan datos, y, y, y nos hacen ver, con, con datos, claro, con, con anécdotas, anécdotas, que, que ellos, transmiten anécdotas de, de personas, historias, que, que cuentan, en, en los, en los, medios, de comunicación. Muy bien, y, en cuanto a los líderes, de la comunidad, o líderes locales, en cuanto a quién sería, al gobernador, bueno, tanto el gobernador de Texas, como de San Antonio, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su, qué es lo que tú piensas, tu opinión, sobre cómo lo manejó? Localmente, y me refiero localmente, aquí, en lo que es San Antonio, han hecho un gran trabajo, en, en todos los aspectos, este, en, en forzar el uso de cubrebocas, en, en cerrar lugares públicos, en, en todo eso, entonces, pienso que, que el, el alcalde de San Antonio, tanto el juez, este, Nelson Wolf, han, han hecho, un muy gran trabajo, en, en manejar la situación, de, de, de la pandemia, en lo que, bueno, a lo que es, cabe el, la rama estatal, ahí sí que no, no estoy muy de acuerdo, eh, no me, no me pareció, lógico, quitar el, el uso de cubrebocas, en lugares públicos, entonces, desde luego, que, que no, 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 no ha sabido manejar la situación, y, y bueno, para agregarle eso, este, el dar, la, el, darles la opción, a, a negocios, al abrir el 100%, creo que uno era el momento, cuando lo hizo, al igual que la mascarilla, la, el cubrebocas, perfecto, entonces, creo que, que aún no era el momento, para que lo hiciera. Bien, muy bien, y en cuanto, pasando un poquito, algo de reflexión personal, si pudieras tú regresar el tiempo, antes de la pandemia, y pudieras hablar contigo mismo, ¿qué sería lo que te dirías? Sabiendo que, sabiendo lo que se vendría, Y, no, sabiendo que, se puede dividir la pregunta, pero sí, sabiendo que, que en, digamos, que en un futuro, la pandemia, iba a venir, digamos, te juntas en diciembre, año nuevo, navidad, y sabías que, antes de Spring Break, vacaciones de primavera, iba a venir esta pandemia, iba, a pasar todo lo que ahorita, estamos pasando, pero sin que nadie lo supiera. Mira, yo, curiosamente, este, bueno, cuando la pandemia empezó, pues, en China, ¿verdad? cuando, cuando empezó, este, allá, un estudiante, este, en diciembre, me hizo el comentario, dice, Sir, what if the pandemic gets here? Y yo, pues, le dije jugando, está en China, ¿cómo va a llegar hasta acá? Pues, mira lo que pasó. Este, si, si pudiera regresar el tiempo, me diría a mí mismo, pues, prepárate más, prepárate para lo que se venga, porque, este, y bueno, que, que a pesar de que no me gusta hacer planes, para el futuro, eso es algo que sí, que me diría a mí mismo, este, planea, más y más, lo que son, ya sea, planea cosas para, el trabajo, adelanta cosas, planea en, en, en adelantar tareas de, de la universidad, este, planea en, o sea, este, este, estar un pie adelante, más que nada. Bien. Y, ¿cuál sería el consejo que te dirías, basado en lo que has aprendido? Ya sabiendo que has vivido ahorita la pandemia, que has, bueno, digamos, desde marzo, ¿verdad? Este, pues, aprecio lo que tienes, porque, creo que, pues, la pandemia, ha cambiado a muchas personas, para bien o para mal, pero, creo que la pérdida de, de familiares, en, en muchas personas, este, las ha hecho reflexionar, entonces, es, más que nada, apreciar, lo que tengo. Bien, y me han mencionado anteriormente, sobre, lo difícil que ha sido para algunas personas, que han pasado, que han perdido los trabajos, o que, que no tienen recursos, indispensables, para, para ellos, te ha tocado a ti, algo, has tenido la experiencia, de ir a las tiendas, y, que no haya comida, o que estés en fila, esperando a que, ya se abra la tienda, o, o, simplemente de no querer, no querer ir a la tienda, porque, va a haber una fila grande, y tienes que estar ahí, por, quizás, minutos, quizás horas, al principio de la pandemia. Desde luego, este, y, y, bueno, te voy a decir, no solamente con la pandemia, sino con, con la Nevada, pero, bueno, si eso, ha pasado, ya, ya nos ha pasado, parece que, varias veces, este, pero, bueno, estamos hablando de la pandemia, sí, este, me ha pasado estar, haciendo fila, para entrar, para pagar, y, ya que sea, que al estar adentro, no encuentro lo que busco, entonces, sí me ha pasado, y, y eso, me ha, me ha hecho, en cambiar, la forma de ir de compras, de lo que son, este, cosas alimenticias, porque, para todo, yo antes lo hacía, en persona, entonces, como ya existe, la facilidad, de, ordenar, desde tu casa, e ir a levantar, o, o, que te lleven a casa, entonces, eso es algo, que he cambiado, porque, claro, pues, no quiero ir a estar, encerrado, en un lugar, con tanta gente, ordenabas en las apps, tú la comida, lo que tú querías, le ibas agregando, y te lo venían a dejar, y, claro, este, por ejemplo, te doy un ejemplo, Amazon hace, tiene, este, envío, a casa, he ordenado con ellos, este, curbside, muchas tiendas, tienen lo que se le dice, curbside, o pickup, ordeno desde la, desde casa, desde el app, y voy y levanto, te ahorra tiempo, claro, te ahorra tiempo, este, y, y, como lo dije antes, el hecho de ir, a ese lugar, y estar ahí, por, una hora, no sé, lo que dure uno, eh, ahí encerrado, sin saber, si alguien puede estar enfermo, o no. Muy bien, en cuanto a, a cómo la pandemia, ha cambiado al mundo, en un aspecto general, o sea, claro que no puede saber, lo que, me ha dicho que, sí, sí ha cambiado la pandemia, pero, si nos vamos a, a todo esto, ya más, internacional, global, cómo lo ha cambiado. Creo que sí, bueno, este, creo que mencioné un poco de esto, también, este, creo que, muchas personas, valoran, tanto, su salud, como, a, personas, que están, cercanas a ellas, este, eh, conozco familias, que antes, nos hablaban, entre hermanos, o sea, es, 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 increíble, pero cierto, entonces, esta pandemia, ha unido, a muchas personas, las ha hecho valorarse, a sí mismos, a, a sus, amigos, a su familia, entonces, creo que, 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 mundialmente, las personas, ahora, valoran, más, muchas cosas. ¿Crees que otros países hayan actuado mejor que lo que fue Estados Unidos o México o Sudamérica en cuanto a, al presidente, a los presidentes en cuanto a, a las, a las, formas de seguridad o a los, lo que, las reglas de seguridad que se tienen que seguir? Desde luego que sí, este, hay, bueno, pues, ejemplos, Alemania, creo que, que ellos han sabido manejar muy bien esta situación, claro, tienen muertes, tienen casos, igual que en donde quieran, no es algo que, hay un país en el que no sucede, pero, creo que ellos han tomado muy buenas decisiones, no digo que aquí no hemos tomado buenas decisiones en este país, pero, creo que han sabido manejar la situación mucho mejor, que, que en otros lugares que, que aquí mismo, este, los protocolos que, que toman, este, las medidas, las restricciones, etcétera. Bien. Y, volviendo un poquito, a, a lo que es de la salud, a, ¿piensas tú ponerte la vacuna del coronavirus? Sí, 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 sí pienso ponérmela, este, aún no se, me ha dado, pero, sí, sí pienso ponerme la vacuna, pienso que, que es algo, esencial que todo el mundo debe ponerse, claro, que hay personas que, que no están de acuerdo, y se respetan sus opiniones, pero, cada quien, este, sí, sí pienso ponerme la vacuna. ¿Qué crees que la pandemia deja, crees tú que esta pandemia ha dejado un efecto prolongado, aunque ya haya terminado, digamos, que vaya, pase unos dos, dos años, un año más, y, y se diga, ya terminó esa pandemia, ¿tú crees que se haya dejado un, un, un efecto prolongado? Desde luego, este, no va a ser algo de lo que se va a recuperar el mundo de, de la noche a la mañana, ni, ni de un año a otro, va a ser algo que, que lo, pues lo estamos viviendo, este, ya por más, más de un año, entonces, va a ser algo que, que van a ser memorias, que van a estar en nuestras memorias, este, y que no podemos tirar simplemente a la basura, entonces, desde luego que, que va a tener, va a tener, este, problemas o, o recuerdos prolongadamente. ¿Y qué es lo que extrañas más, en cuanto que me has dicho que eres maestro de, 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 de la escuela pública, ¿qué es lo que extrañas más de tus estudiantes, pues más que nada, pues la, la, la interacción social que, que, que se, vivía aquí en mi clase, este, más que nada eso, este, que, que, no se pueda, no se puedan, no pueden estar, ese, tan cerca uno del otro, este, los escritores están a tres pies, este, este, deberían estar a seis, pierdo, pero pues, no, no hay el espacio, entonces, lo que es, permite hasta tres pies, entonces, eh, los escritores están uno del otro, este, entonces, sí, lo que más extraño es la, la interacción social, que había, en mi salón, el ambiente, en el que ellos estaban, bueno, en el que los tenía acostumbrados, yo, el año pasado, porque este año, pues, no, no se ha dado. Y, bueno, poquito en cuanto a lo que es educación, que me mencionas, se han seguido en la escuela, en tanto tu escuela o distrito, los exámenes del estado, cómo se han, cómo han, han respondido los estudiantes. Pues, mira, el año pasado, no tuvieron que tomarlo, entonces, esa fue una reacción fenomenal, para los estudiantes, claro, felices, porque no tienen que tomar el examen, este, en lo que este año, pues, ya se ha levantado, esa, 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 restricción, entonces, ahora tienen que tomar los exámenes, eh, de hecho, ayer, hubo exámenes, este, y para, que los estudiantes se sientan seguros, y, tanto los estudiantes, como los padres, porque es un examen que tienen que tomar en persona, este, la escuela está dando los exámenes, dos días a la semana, durante todo el mes de abril, entonces, trae un grupo el martes, otro grupo el jueves, y los que están ausentes, pues, también, el miércoles, entonces, se está ofreciendo, varios días, la oportunidad de venir a tomar el examen, lo cual me parece genial, porque así no hay una montonación de estudiantes en un salón, y así se sienten, tanto ellos seguros, como el maestro que esté dando el examen, y los padres, más que nada. y, en cuanto, en cuanto a esto, que si has, no sé si has, tú has sido parte de que des el examen, te ha tocado ver, ya sea martes, miércoles o jueves, te ha tocado ver a los estudiantes que, aquellos estudiantes que quizá no, no, nunca aprendían la cámara, y que, por el nombre, oh, ok, tú estás en mi clase de español, periodo uno, dos, o, tres, que sea la primera vez que los hayas visto. Mira, sí me ha tocado, no precisamente con el examen estatal del STAR, pero con exámenes del distrito, los que son los benchmark, y con exámenes del TELPAS, para estudiantes que están aprendiendo inglés, entonces, me ha tocado con esos otros dos exámenes, que me quedo como que, o sea, está tomando una asistencia, y, este, pasando lista, te doy un ejemplo, voy a decir, este, Juanito Martínez, ah, tú eres Juanito Martínez, entonces, sí, sí me ha tocado, me ha tocado, este, ver eso, y claro, tampoco lo voy a conocer, porque, pues, por la máscara, entonces, ¿qué es lo que uno ve? Pues, le pone a uno una cara. De los ojos aquí. Sí, claro, por, por las cubrebocas. Bien, y, bueno, ¿qué sería, qué es lo que buscas hacer, después de que esta pandemia termine? Viajar. Este, bueno, sí, claro, viajar, este, no, después de esta pandemia, este, pienso, divertirme, claro, divertirme, pasarla bien, disfrutar a mi familia, viajar, como lo he dicho, parte de la diversión, ¿verdad? Este, y nada, pues, seguir lo, lo que era mi, mi vida normal, lo que era antes. Y, y a qué lugar te gustaría viajar? Me encantaría viajar a Cancún, este, desde luego a Europa, claro, pero ahorita mi mente tiene Cancún. Muy bien, bueno, ¿algo más que te gustaría agregar, Luis Ángel? Nada, pues, simplemente que, bueno, gracias por la oportunidad, por, por estas preguntas, este, espero que, que les sirvan de algo, este, y, y que se cuiden, claro, y, y es todo, que, que disfruten día a día, que valoren a sus familias, a sus amigos, sus estudiantes, sus alumnos, que, que valoren, a, que valoren lo que tienen. Muy bien, pues, muchas gracias, Luis Ángel. Entonces, hemos terminado el día de hoy, abril 9 del 2021, la entrevista de, ¿cómo ha afectado el COVID-19, a la comunidad de San Antonio, Texas? Soy Ana María Juárez, estudiante graduada de, la Universidad de Texas, en San Antonio, y, muchas gracias, y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.